y estamos en la demo la cual está en el led 3 así que vamos a ver qué tal ah caray bueno pues el intro del dc si los gráficos están muy bien pero como nos la jugaron en el 2012 así mismo con gráficos impresionantes no nos la van a volver a hacer pero bueno ahora ya ya mismo se estrenó el juego así que esperemos que quede así el juego realmente sí sí me rebelo soy rebelde un hacker brillante que lucha para arrebatarle el control a este sistema social corrupto o sea cj ve el parkour tómele así que esto es el watchdogs 2 mira los perritos y si los perritos si ven que la calidad del vídeo está tú le pones en 1080p y no está en hd ya no es culpa mía ya es el vídeo del que lo he copiado te dice la matrícula y todo eh modelo todo está muy bien a ver eso no estaba en el primero el spam y ahí ellos ven y sale suscríbete a pancho xd ah caray al encontrarte con otros miembros de dexec buenas tardes podrás comunicarte con ellos y con sólo pulsar un control ahí y ellos formando un equipo cooperativo no yo no creo que vaya a ser eso a ver en el modo individual oh mira ahí arriba sale el ah está muy bien eh eso eso ve por ahí ve por ahí oh yeah damn my nigga oh man yeah what's up ha bueno ya me destruyeron una misión ya me spoilearon prácticamente pero así es estas a veces yo lo voy a jugar con las con los ah caray tiene también el celular como el anterior si si para ahorrar tiempo objetivo ah ya o sea tú tú tienes que aceptar la misión si no quieres hacerla pues no la haces eso está muy bien eh para manipular las elecciones con la ayuda de un gigante de las redes sociales y cuál es el gigante de las redes sociales ven es ese de esos lagazos en el puente en mi que bien en serio se parece muy al cj un cj hipster o sea esas gafas deberían venderla están muy chéveres si si están atontados si si yo le voy a ponerse 4 y voy a explotar todo y voy a matarlos esa es la forma ok tú me consigo un helicóptero y yo mato a todos muy bien muy bien estamos muy bien desgraciadamente el gameplay es muy largo así que no tengo nada más que decir si quieres vete y si no quédate bueno tiene más cre más es más realista este este watchdogs a ver uole el helicóptero el dron el dron el dron ahí con con cámara hd ya aquí vamos a usar nuestro cuadricóptero para que cuadricóptero así lo llaman los hermanos españoles hostia tío yo le digo dron ya está a ver algo están tramando a ver vamos a aquí más adentro más adentro uy uy esas señales de que te están viendo si si oh no sé si se alcanzaron a escuchar pero el mismo sonido que tiene el de la cámara es el mismo del watchdogs 1 si si ok no no yo simplemente cogería y ese carrito que está allá atrás le diría que le diría que bueno literalmente están destruyendo los discos duros caray tenemos que hackear un teléfono móvil si a ver a ver si 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 oye se ve muy bien gráficamente eh no está nada mal el juego o sea aunque aunque las animaciones eso siempre es lo que me lo que me disgusta de él de los juegos de Ubisoft las animaciones son muy muy estrictas o sea no lo sientes natural a ver te cuento que que ayer ganó ayer ganó el equipo de fútbol al ático se puede llegar desde cualquier lado y el jugador pero se si ves esas animaciones su propio plan de descarga de las pruebas que necesita uff de hecho la misión podría completarse sin tener que poner un pie en el ático si ese siempre hay varias opciones a ver el hackeo hacia los hitman vamos a infiltrar los infrin vamos a ir a los hitman mira yo un headshot hermoso hermoso hay hay algo no me digas si que es que la gente no sabe que hay cerraduras aquí nos vemos bueno ya estamos dentro ya estamos dentro uff esa cama a ver uy uy si quien deja la televisión prendida vagos gastan en electricidad una herramienta que podemos modificar al vuelo usando el hackee ah si a ver tómele no que no se podía hacer como fantasma que no tenias que matar a nadie o el mismo sonido para recoger las las armas a lo mejor tú no me estés escuchando porque yo siempre le bajo un poco para que no del copyright pero es el mismo sonido pero esta vez para cerrar las detrás así se ve mejor que el uno no hay comparación yo cogería ese carro y me voy y lo botaría al del techo ahí hay una distracción mira ahí se pone en la laptop uy yo voy a trollear con ese pero es que nadie se da cuenta que hay un droncito pequeño osea es en serio a ver vamos pon el usb ahí que bien a ver vamos si si a cara descargando la evidencia oye lo cual es este no yo lo voy a jugar este con la idioma en español en inglés que diga tómele uy no que íbamos a hacer todo sigiloso no que íbamos a hacer sigiloso ay 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 que te matan que te matan no se si se dieron cuenta pero el dron sigue ahí eh el el dron este que vuela aquí usamos con el guardia nuestra arma eléctrica impresa en 3D ahí está rápidamente hackeamos el ordenador de su cochazo para acabar con los enemigos yiii sabía que eso se podía hacer vamos holy fuck tomate ya te hackee ya te hackee ya no tienes el CP ya no tienes los packs ahora si nos vamos la 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 a ver nos vemos sabes que eso no es muy seguro que digamos verdad no se si no tienes la bastante fuerza te puedes caer y te puedes morir ah y los helicópteros y los policías no vieron ahí los gráficos se ven muy bien oh shit man Watch Dogs 2 así que muchas gracias por ver los gráficos parece que no van a tener downgrade pero no estoy confirmando nada porque ya a estas horas es muy difícil hacerle un downgrade con esos graficazos así que muchas gracias por ver chau chau bye ya es Gracias por ver el video.